Hola, mi nombre es Alejandro, soy mozo de los 36 Villares, ubicado en la avenida de Mayo 1271, entre Santiago del Estero y Salta. Te invitamos a festejar la Semana de la Pizza y las Empanadas, del 11 al 17 de septiembre. Durante toda la semana, te esperamos en nuestro local, con la compra de cualquier pizza grande, nosotros te invitamos a la Semana de la Pizza. El 13 de septiembre, a partir de las 19 horas, todas las pizzas y empanadas al 50%. ¡Oh, que regalo!